Música Dentro de la historia oral nos hablan de la llegada del hombre a la tierra, ¿verdad? Esa llegada de ellos es el primer espacio que ocupan como casa, como hogar. Música Hay una situación muy importante que había que citar porque ellos escogen una fecha de 52 años para llevar a cabo el ceremonial de fuego. Música 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 Música